El descubrió que las minas del que salvó se llaman en el silencio y no en el áfrica ardiente, como pensaba la gente pero las piedras son frías y le interesaba al calor y alegría las huellas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes el fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra